Hola, bienvenida un año más a este área de ciencia que organizamos en conjunto el Parque de las Ciencias, la Asociación Experimental del CEID y el Instituto de Astrofísica y la Energía. Este año nos juntamos con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y del CSIC a través de su vicepresidencia adjunta de Cultura Científica y de la Delegación Nacional de la Universidad. Abancamos una semana muy intensa de actividades. Tenéis ahí fuera un proyectillo con todo el programa. Vamos a tener charlas, vamos a tener talleres, un poco de todo. Así que esperamos veros por aquí hoy, mañana y todas las tardes. Bueno, no me quiero enrollar mucho, pero solamente un par de apuntes. Sabéis que cada año la serie del libro tiene un lema y este año el lema es el libro en la frontera. Y nosotros hemos programado las charlas un poco pensando en esa idea de frontera, de ciencia en la frontera. Vamos a tener charlas de fronteras biológicas, exploración espacial, exploración... También tú, cada vez que necesites un apoyo... ...peneánica. Un poquito, pues, una gran diversidad de temas. Y bueno, esperamos que os guste. También tengo que decir que los talleres que tenemos programados infantiles creo que están ya completos. Sentimos no poder ofrecer más, pero realmente, bueno, leía el otro día que un minuto de un programa de televisión, como puede ser el Masterchef, cuesta más de 3.000 euros. Y bueno, pues, con el dinero que nosotros tenemos para esto, nos daría para menos de 10 minutos de Masterchef. Aún así, traemos a gente de primer nivel para contaros cosas interesantes. Y vamos a estar aquí, pues, yo soy Manuel Espinosa, de las primeras preguntas del CEIBIL. Emilio García, del Instituto de Astrofísica, que me ha podido venir esta mañana. Y Gonzalo Rodríguez, del Partido de las Ciencias, que nos va a presentar en abajo en este de hoy. Gracias por venir. Hola, con nada, muy rápido. Solo una cosilla más. Algunas de las charlas, los programas del director, algunas de las charlas van a tener interpretación en lengua de signos. Para eso tenemos la truth. Así que, si conocéis a alguien que esté interesado en la ciencia y tenga problemas adictivos, mirad en el programa porque están indicadas las charlas en las que vamos a tener esta interpretación. ¿Vale? Bueno, una presentación muy rápida. También agradecer poder participar aquí otra vez con la edición pasada y probablemente, como haremos la edición próxima con el IA y con la Estación Experimental del CEIBIL. Es una alegría estar aquí. Simplemente que sepan que nosotros, en el Parque de las Ciencias, pues vamos a tener un papel importante el día entre semana con talleres educativos, con los programas educativos que hacen en el Parque de las Ciencias. Y eso, pues no son para los trabajadores que ya vienen con el CEIBIL. Pero teníamos un hueco especial para este programa de charlas de divulgación científica. Y justo cuando nos ofrecieron la posibilidad de programar algo, pues directamente nos ponemos de Carmen de las Ciencias. Es una gran amiga del Parque de las Ciencias, pero tiene un valor que a la verdad es que es muy importante. A pesar de su trayectoria, bueno, su formación en química, licenciada en química, y de su amplia experiencia como profesora docente en secundaria, dentro de un marco de educación formante, Carmen, que siempre ha sido una persona muy inquieta, ha trabajado muchísimo la divulgación científica. Pues desde cuestiones, cuando ya ha estado vinculada con el Parque de las Ciencias, o en el Centro Principia, desde el punto de vista de la museografía, desarrollando proyectos de divulgación científica en los marcos educativos, que son muy importantes, y luego tiene una facilidad para conectar distintas ramas del conocimiento, que yo con poca gente he visto que puedo hacer. O sea, acá, por ejemplo, en este caso, desde la literatura a la ciencia y a la experimentación, que es lo que más nos gusta hacer nosotros en el espacio de la ciencia. Así que muchas gracias por estar aquí. Ya ven que el título de la charla, donde empieza la ciencia, la frontera entre la ciencia y la magia, por parte de un hilo conductor, del autor de Ciencias de Ciencias y Ciencias, que hace un teclado, 2001, utilizar el espacio, ¿qué les sonará? Porque esto va a ser lo que nos vaya a ir guiando en la tradición de Carlos. Muchas gracias. Nada. Pues, muchas gracias a todos por venir. Y la charla, en principio, yo no sabía muy bien si iba a tener una fecha de chiquillo, si iba a tener adulto, si iba a ser el público, así que va a ser un remix para todo. Yo creo que va a estar adaptado a todo. ¿Cuál va a ser el eje de la charla? El eje de la charla va a ser un experimento y a partir del experimento lo entraremos conectando con todos los ejes de la ciencia, como es la frontera, la guerra y el exilio. Haremos referencia a eventos científicos y a personajes que en un determinado momento se han visto envueltos en un conflicto, han tenido que tomar una decisión y tal. Como hemos dicho, el eje central es la frase de C. Clarke que decía que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistincible de la magia. También tiene otras frases, estas son tres leyes, las que da Arthur C. Clarke, ahí las tenéis, una podría ser clasificada hoy en día de edadismo, así es que no la voy ni siquiera a leer, y la otra nos veremos abocada a ella en alguno de los experimentos. El tema de las fronteras entre la magia y la ciencia, yo para ello mi maestro es Richard Dawkins, todas las charlas van a venir con algún libro de recomendación, tanto para críos como para adultos, os recomiendo los dos libros, tanto la magia de la realidad como la fantasía de volar. Pues bien, mi amigo Dawkins clasifica la magia de tres tipos, una que sería la magia sobrenatural, la magia del escenario y lo que es la magia poética. De la magia del escenario no me atrevo a decir absolutamente nada delante del mago Miguel, de la magia sobrenatural, por Dios bendito, olvidémonos de ella, porque apaga y vámonos. Una vez que consideramos las cosas sobrenaturales, ni siquiera nos molestamos en buscar explicación, porque para eso es sobrenatural, luego es la magia más peligrosa de todas y por último tendríamos la magia poética. Mi primer reto que os planteo de esos tres dibujitos, que los vayamos relacionando con cuál sería, a magia sobrenatural, magia poética o magia de escenario. ¿Alguien se me anima? ¿Magia sobrenatural? Sí, anima no sea, exacto. Pues el señor que ha dicho de cobarde, hace magia sobrenatural. La albana que se convierte en príncipe, perfecto. Magia de escenario, venga que esta está chupada, mago Miguel, mago Miguel, da bien nada más. Y la magia poética, señores, como de un huevín así, pues acabamos teniendo una ranita, eso sí que es mágico, señores. Bien, pues siempre que vamos a hablar de magia tenemos que tener en cuenta cuál es la realidad. Entonces, ¿qué decimos que es la realidad? Lo que podemos apreciar con los sentidos, vemos y olemos o saboreamos cómo sería el cafelito, lo que tocamos, las distintas lijas, las distintas telas de distinta calidad, lo que vemos, bien sea con nuestro propio sentido o con instrumentos que amplían, que cualquiera de los presentes aquí del Instituto de Astrofísica podrá hablar mucho más que yo. Y tenemos pues lo que vamos viendo como los pajaritos, ¿no? Tenemos aquí nuestro pajarito, pero bien. Y cosas que no podemos detectar como nuestros, que no hemos podido ni hemos tenido posibilidad de detectar como nuestros sentidos como los dinosaurios, ¿podemos considerarlos realidad? Pues sí, porque tenemos unos restos que gracias a la ciencia somos capaces de... Pues vamos viendo ya a cómo podemos ir viendo alguna frontera. Pero, ¿y los sentimientos? ¿Los podemos considerar realidad o no? Pues bien, hay ahí un traductor de esto que sería nuestro cerebro, ¿vale? Pues entonces, ahí tenemos ya varias cosas que podemos considerar magia. Pues bien, todos los experimentos que yo voy a hacer, si no estuviera dentro del marco de... Si no lo estuviera haciendo, perdón, en esta carpa que pone área de la ciencia, yo saldría allí, afuera, ayer mismo, me pondría, lo haría y después pondría a alguien a que me pasara el platillo. Y no diría nada. Pero hoy, como estoy en el área de la ciencia, me veo a una vez que haga obligada, a una vez que haga el experimento, pues intentemos entre todos buscarle la explicación. ¿Vale? Pues bien, vamos a empezar con nuestro primer libro, Las mil y una noches, y dentro de él, Aladino y la lámpara maravillosa. Bien, Aladino y la lámpara maravillosa, ¿sabéis? Frotamos, sale el genio y luego parece que vuelve a meterse. El mío, la última vez que lo salió, vio que al lado estaba la bolsa del duque de Alba y dijo que de meterse la lámpara nada, que a ver si en esto quedaba algún restillo, que aquí iba a estar como mejor. ¿Vale? Pues aquí tengo yo a mi genio, así que nos vamos a concentrar todos, vamos a intentar llamarlo y por cierto, tener pensado los tres deseos. ¿Vale? Pero ojo, a ver si me lo vaya, a ver si me... A ver qué deseo vaya a pillar, en qué orden y cómo. No vaya a entrar nuestro genio en un error crítico. ¿Vale? Pues bueno, señores, vamos a empezar. Me voy a ir a la puerta, no vaya a ser que la última vez deje un techo manchado. Así es que me vengo aquí, señores, os dais la huertecita, ¿vale? Estáis muy ágiles y llamamos todos a nuestro genio. Yo voy a frotar. ¿Quieres frotar tú? A ver si sale. ¿No? Bueno, pues yo froto. ¿Te quieres que frote la niña? Dice que no sale, sino frotas tú. Es que es tímida. ¿Te da lo mismo? Bueno, venga. Dice que yo da igual. No hace falta, no te preocupes. Que sale él solo. ¿No sale? Ya se oye. Ya se oye. ¿Has pedido tu deseo? ¿Sí? Bueno, evidentemente, por mucho que el genio le guste el duque de Arba, aquí no estaba. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Alguno se anima? ¿Tú no te animas? ¿La criatura de Visto se anima? ¿Tú tampoco te animas? Bien. Bien. Pues, ¿qué tenemos aquí? En realidad ha tenido lugar una reacción química. Todo el mundo sabe que para una reacción química ocurra, en este caso, los reactivos se tienen que poner en contacto. ¿Cómo la reacción ha tenido lugar? Simplemente al destapar el tapón. Pues bien, teníamos agua oxigenada en la botella, pegado en una bolsita de papelito con el hilito, sujeto con el tapón, el permanganato. Y simplemente al destapar, el saquito con el permanganato ha caído en la botella y ha tenido lugar la reacción. ¿Vale? Si yo pusiera el trito que habrá ahí esto, veis que está calentito porque es una reacción exotérmica, es decir, desprende energía. Y lo que habéis visto, pues, es uno de los productos que en este caso ha sido el gas que habéis estado viendo. ¿Vale? Muy bien. Bien. ¿Habéis visto gases? ¿Habéis visto gases? Aquí tenemos un caballero, un químico, alemán, llamado Fritz Haber, cuyo papel en la Segunda Guerra Mundial, perdón, en la Primera Guerra Mundial, estuvo relacionado con los gases. Nuestro amigo Haber fue el primero que empleó el gas en la Guerra de Trinchera. Disponía en el frente de botellas de cloro, abrían la espita, la nube verde, se desplazaba hasta la trinchera. Es esto la primera vez que se les volvió en contra porque no tenieron en cuenta el aire. Y, pues, los pobres soldados que estaban ahí en la trinchera, el cloro es un gas aficiante, es un gas aficiante. Y entonces, pues, más que nada morían, eran aterrados. Venir una nube verde, tú, 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 y sales corriendo. Bien. Aquí podéis ver que con el tiempo, pues, se van desarrollando distintos tipos de máscaras con filtros, capaz de ir neutralizando los efectos del cloro. Y no solo eran las personas las que se ponían la máscara, sino a los animales también. Se lo ponéis a foto, a mí me resulta aterradora. Por otra parte, tenemos lo que siempre pasa con la ciencia, que es las dos caras de la moneda. Ahora, Haber es famoso por la síntesis del amoníaco. El amoníaco es la base de todos los fertilizantes. Estaba en una época en la que hay un aumento de la población, los recursos, las tierras de cultivo se están agotando. Estamos en unas prohibiciones de traer todo el nitrato de Chile con guerra, con las guerras y todo esto. Y es necesario que Europa tenga su generación de abono. Logra fijar el nitrógeno del aire. Fijaros que nitrógeno tenemos zapatas. El 80% del aire es nitrógeno. El problema es que no lo podemos aprovechar. Entonces, la síntesis del amoníaco fue uno de los éxitos más grandes de la historia de la química. Se decía que era obtener el pan del aire. Obtener el pan del aire. Y bueno, pues ha salvado a miles de agricultores. El papel de Haber también lo podemos relacionar no solo con los conflictos, sino también con el exilio. Haber era un judío. Haber era judío alemán. Después de su éxito y su contribución a la Primera Guerra Mundial, cuando los primeros judíos son expulsados de Alemania y de las instituciones debido a la limpieza aérea, pues entonces la primera tanda se salva por haber contribuido en la Primera Guerra Mundial. Pero la segunda tanda ya no. Haber morirá en Suiza, intenta pasar por Isla, por el Reino Unido, vuelve a distintas pericias, intenta meterlo en el Estado de Israel, que se están formando por esta época, etc. Un periplo bastante complejo. Un libro que os recomiendo, que trata este para adultos, es el Humberdor de Virrible, de Benjamín Labatú. También, este autor es fantástico, está obsesionado con la locura y la genialidad, y su último libro, Maniac, no sé si lo habréis leído, pues también es una joya. Yo os recomiendo, va a parecer un poco repelente, pero especialmente el Maniac, os recomiendo que lo leáis en inglés, porque él es chileno. El chileno, cuando le hicieron la entrevista, dijo que lo hacía en inglés, porque el libro lo ha escrito en inglés, y no encuentra el vocabulario para transmitir esa complejidad de la locura y la genialidad, necesitaba hablar en inglés. No lo podía hacer en español, él ha vivido en Holanda muchísimo tiempo, es un personaje muy curioso, el señor este. ¿Vale? Bien, pues ahora, vamos a descansar otro poquito. Yo es que ya estoy tan electrizada. ¿Y usted qué tal? ¿No? ¿No? ¿Matilde? No lo sé. Pero concéntrate, hija. Sí. Yo ya es que no tengo ni que concentrar. ¿Conrada? ¿De verdad? Pero piensa fuerte, ¿eh? Ya pensás con intensidad. Conrada viene de Holidays. Conrada está de Holidays. Y tú no mires para atrás, Carlos, que ahora te toca a ti, perdona. Pero Carlos tampoco piensa. Pero muchas veces, señores, lo que tenemos que tener es un poquito de ayuda. Yo a esta señora la veo con pinta de pensar con el codo. ¿Con el codo? Me dice, perdona, es otra de mis habilidades. Adivinar cómo pesa la gente. O sea que, por favor, ¿me deja su codo? Claro. Muchísimas gracias. ¿Quiere ponerte a pensar? ¡Olé! Conrada, sin embargo, piensa con la nariz. ¿Seguro? Conrada, ¿me permites? Y tú, ¿con qué piensas? Que te veo ahí muy asombrado. Piensa, primero. ¿Tú piensas? Sí. ¿Seguro? ¿Y con qué piensas? ¿Con qué crees tú que piensas? ¿Con la razón la que lo ha adivinado? Ah, muy bien dicho. Con la mano. Dame la mano. ¿Estás listo para pensar? Perdona, ¿vas a dudar de mí? ¿Eh? Bueno. A ver. ¿Qué me dices? Es que entre... Mira, niño. Mira, chico. Yo siempre soy de la institución. Tú te crees que si yo supiera cómo pensaba. ¿Cómo pensaba? ¿Me iba a meter todos los días con 30 niños en una clase? Si me meto con 30 niños en una clase es porque puedo explicar esto. A ver. ¿Qué ves? ¿Qué ves en común entre esto? Y esto. ¿Ves que hacemos un camino? Coge. Dame la mano. A ver. Coge. Vamos a encender la luz. Dale al botón. Apaga la luz. Dale al botón. Apaga la luz. ¿Vale? Muy bien. ¿Serías capaz de demostrarme o algún otro? Alguien que sea capaz de agacharse. O sea, alguien de edad de agacharse al suelo. O bueno, yo lo cojo con la mano. O la señora coge el cacharro. No me acuerdo. ¿Eras Teresa tú? ¿Verdad? ¿Eras tú? ¿Eras Teresa? No. ¿Quién era? A ver, me acuerdo de tu nombre. Loreto. Loreto, eso. Loreto nos ha ayudado. A ver. Ven para acá, amigo. O alguien más. ¿Alguien quiere salir voluntario? ¿La niña de las colitas quiere salir? ¿No? ¿Alguien más? ¿El que se esconde? No. Si se esconde no es que no quiere salir. Bueno. Venga, ven. ¿Te animo? Venga, ya que no me entendió. Hay que decirme si ese líquido ahí es conductor o no. ¿Depende si es agua? No podemos... Es agua, es agua. Pero tú ya sabes que la ciencia no va a decir es conductora porque ya lo sé. Porque mi madre me ha dicho que no me ponga descalzo cuando está la lavadora, como decían todas las madres antiguas. No sé qué fijación tenían. A ver. No podemos mojar esto. ¿Cómo averiguamos si es conductor o no? Pilla. Mete el dedo. ¿Estás segura? ¿Le damos el interruptor? Exactamente, ¿vale? Simplemente cerramos el circuito y ya sabemos que el agua es conductora. ¿Vale? Muy bien, tendríamos aquí más materiales y todo esto, pero si no, no voy a hacer todos los experimentos que tengo. Muy bien, con respecto a la corriente, pues qué conflicto tenemos. La guerra de las corrientes, la guerra de las corrientes entre, pues siempre se dice, entre Tesla y Edison. Pero bueno, no seamos tan esto, nada de entre Tesla y Edison, entre la Westinghouse y la General Electric. Era una cuestión de pasta. ¿Quién monta todo el sistema eléctrico? O el sistema eléctrico, porque la luz no es solo, ah, le pongo una bombilla, esto, tal. No, qué cable, cómo va, qué interruptores, cómo lo mido, porque señora, lo usted tiene que pagar. ¿Eh? Hay que tener un... Entonces, era todo ese sistema. Bien, pues, ¿y de dónde viene la electricidad? ¿Cómo la llevo? A la casa. ¿Vale? Entonces, podía llevarse con corriente alterna o con corriente continua. Nuestro Tesla era corriente alterna y Edison era propulsor de la corriente continua. Evidentemente, esta gente tenía que detener detrás unos señores industriales y unos, ¿cómo se dice? Banqueros, gente, la que pusiera la pasta. Alguien que se la financiara, que se la financiara, ¿no? Los señores Westinghouse. Edison jugó un poquito sucio, ¿no? Porque él se dedicó a secuestrar a todos los gatitos y perritos y animalitos del barrio y lo iba electrocutando. Y luego ya necesitó algo más grande, llegó a electrocutar hasta un elefante y tal. Y, de hecho, en inglés se llegó a proponer para los presos la pena de muerte con la electrocución, se iba a llamar to Westinghouse. ¿Vale? Westinghousear. En vez de electrocutar, vamos a Westinghousear al señor. ¿Vale? Pero era todo simplemente, ya era una campaña mediática y de desprestigio. Al final, el que puso la feria de Chicago, por el que se llevó el que lo iluminó, pues mostró que era rentable, que era económico, que no era necesario tener una central cada X metro, sino que se podía traer desde larga distancia y ya está. El librito que os recomiendo, bueno, el libro sobre la guerra de las corrientes, etcétera, etcétera, hay chorrocientos, hay un montón de divulgación científica, pero ya un poquito más literario tendríamos relámpagos de Jean-Echeon. El color. El color es un recurrente en la química. ¿Vale? Yo supongo que todos los aquí presentes se saben los colores. ¿Vale? Pues entonces, ya he puesto mi batita blanca. ¿Por qué? Para que los veáis mejor. Bien. Tenemos aquí una sustancia que es moradita y aquí un chupachú. Un chupachú. Pues bueno, pues vamos a ver. Sí, vamos viendo los colores. ¿Vale? Sí, va a pasar por un color más negro oscuro, azul marino, verde. ¿Vale? Y entonces, iremos viendo ahora a qué se debe. Lo que tenemos en la disolución que teníamos preparada, es decir, el líquido que tenemos aquí metido, ¿vale? Es una disolución de una sustancia que se llama permanganato. La hemos puesto en medio básico y lo único que estamos haciendo es la reacción con el azúcar del chupachú. ¿Vale? El manganeso pasa por distintos estados de oxidación y cada estado de oxidación tiene un color. Entonces, lo que vamos viendo son los distintos iones que se van, los distintos estados de oxidación que va adquiriendo el permanganato a lo largo de la reacción y va cambiando el color. Bueno, acabará en un color así anaranjado, un color muy feo, ¿no? Ya veis que ya no va el color tan mono, ¿no? Este verde ya es más feo y acabará quedándose así. Lo único que estamos viendo es los distintos iones del permanganato. Todo el que se acuerde de su clase de química se acordará de la valencia del manganeso, 2, 3, 4, 6, 7, pues aquí estáis viendo una poca, ¿vale? Fijaros que una cosa que os quiero decir es que sepáis que las reacciones, que reactiven cuando la gente dice química, química, ¡oh, la química! Un chupachú, tiene química, afortunadamente, ¿eh? ¡Viva la química! ¿Eh? ¿Cómo digo yo? Bien, vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos nuestro clásico de los cambios de colores, ¿vale? Tenemos aquí otra sustancia morada, que en este caso no es ni más ni menos que un extracto de la colombarda, ¿vale? Lo vamos a echar en las distintas copas. Y ahora aquí, como bien he dicho, viva la química, vamos a ver toda mi colección de productos. Bien, vamos a hacer lo siguiente. ¡Claro! ¡Papá! 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 Bien. Lo único que tenemos, lo que tenemos es que la colobarda es una sustancia que tiene una propiedad de cambiar de color en función de las condiciones del medio, en este caso el pH. Lo único que he hecho ha sido añadir distintas sustancias que tenéis en casa, fijaros, esto lo podéis hacer todos, entonces no tiene ningún problema, cogéis las hojas de col, lo metéis en la queta, bueno echáis agua hirviendo y la dejáis ahí un ratito que salga el extracto de la col y luego este es hidrososa que puede ser desatascador, esto es lejía, si lo vais a hacer niños pregúntaselo a los padres primero, amoníaco, cualquier de este de limpiador de amoníaco, limón, zumo de limón, vinagre y agua fuerte. Vais viendo que estos serían los colores que le corresponden a los que vira, perdón, cuando una sustancia cambia de color se dice virar, ¿vale? A los que vira la colombarda en un medio básico y a los anaranjados, a los que vira en medio ácido. Bien, la cuestión del álbum no es solo, los cambios asociados no son solo a la química, si sacamos esto aquí un poquito, veis que son unas bolitas blancas, ¿vale? Bien, lo dejamos aquí y ¿qué estáis viendo? ¿Vale? Vais viendo rapidito, miramos, ¿vale? Bien, pues estos señores, ¿qué quiero decir? Que ya podéis estar poniendo todos crema protectora, ¿vale? Que ya podéis estar poniendo crema protectora. Las bolitas tienen una pequeña, bueno, tienen una composición que es activa a la radiación ultravioleta, ¿vale? Entonces esto es lo típico, que en el instituto todos los años hacemos la campaña, los niños hacen la pulserita para salir, para ya tener presente que interiorice la necesidad de protegerse con respecto al sol. Lo que más sorprende es que esto, pues los días nublados también funcionan, también se ponen, lo ponen un ratito incluso aquí y dentro de la clase y también se pone moraíta, ¿vale? Vamos a moraíta, hay rositas, son de distintos colores, ¿vale? Estos señores los buscáis en internet, hay un saco de bolas de estos, son 5 euros, 7 euros, una cosa súper barata y tenéis para cualquier fiesta de cumpleaños, rebasad las pulseritas, regalárselas a vuestros amigos y lo tenemos todo bien preparadito. ¿Qué más teníamos de color? Pues creo que esto nada más. Fijaros, hemos estado viendo cambios, muchas veces hemos hablado de los científicos, se les dice que van cambiando de opinión, van formando, pues bien, uno de los cambios asociados a un conflicto, ¿vale? Una vez que la tercera ley de Clark, que era, si no nos acercamos, no saldremos de los límites, si no los sobrepasamos o algo así. Era, no lo recuerdo con literalidad, pero esa era la historia. Que si yo no paso de aquí, no sé lo que me voy a encontrar aquí. Resumiendo. Bien, pues entonces, si nos acordamos, estamos en el año 39, algunos científicos, Otto Hahn, Fritsch, ayudados por Lise Meines, se dan cuenta de que el átomo se puede romper, se dan cuenta de que se libera un montón de energía, se dan cuenta que esa reducción puede tener lugar en cadena y que, bien, la controlo y obtengo energía o la dejo libre y tengo un pepinazo, ¿vale? Pues bien, Leo Silla, un húngaro exiliado, Albert Einstein, también va de país en país cuando no le gustan las cosas, ¿vale? Y decide, especialmente Silla y Dierner junto con Teller, escribir una carta a Roosevelt anunciándole los peligros de que Alemania, la Alemania nazi, estuviera ya trabajando en esta línea. Por un lado, Einstein era muy amigo de la reina de Bélgica y le escribe para que no venda... Vamos, porque las minas de uranio estaban en Bélgica. Bueno, en Bélgica no, en el Congo, ¿vale? Territorio belga. Ah, para que no vendiera más reservas de uranio a Alemania. Einstein escribe esa carta, Einstein firma la carta que se le llega a Roosevelt y al final del palo año 40, ya está 42, ya está el proyecto Manhattan en marcha, ¿vale? Una vez que se acerca la posibilidad de que todo esté listo, una vez de que se medio sospecha que Alemania no la tienen, se quiere dar marcha atrás, ¿vale? Van cambiando de opinión. No todos los presentes en el proyecto Manhattan estén de acuerdo. Evidentemente, los niños, en este caso había tres, los niños ya eran del ejército, ¿vale? Y en 1945 tenemos primero la prueba del Trinity y posteriormente tendremos Nagasaki y Hiroshima. Hiroshima primero y Nagasaki después, ¿vale? En fin, cambios hay, evidentemente, una vez que tenemos todo. El conflicto que se le genera a los científicos, siempre que se avanza, se avecina a un cambio de ese calibre, pues a mí no me gustaría estar en su sitio, en su pellejo, precisamente. Libro, pues de Paniño de Einstein a Icharaciento, ¿vale? Y yo recomiendo este primero de Blumen, primero porque son unos libros espectaculares por su infografía, y el otro pues es un tratado cultural de todo lo que es la Alemania en la época de Einstein, que realmente es un libro muy interesante. Bien, os paso a os por aquí, ahora, bueno, no. ¿Quién? Conrada, por fa. A ver, favor. Tira de lilito. Ponte la gafa, que nos lo estás viendo. ¿Lo ves? No lo sé. ¿Te aseguro? Ponte la gafa, si no lo ves, tira de lilito. ¿Lo ves? ¿Lo tienes que pillado? ¿Seguro? Aquí está. ¿Está? Tira, tira, tira. Tira más. Ahí. ¿Suelta? Ajá. Muy bien. ¿Quieres tirar de lilito? ¿O tú necesitas la gafa de colorada? Bueno, es que la... Venga, vamos. Tira de lilito. ¿Coge el lilito? ¿Lo tienes ya pillado? ¿Seguro? Tira de lilito, tira... Joder, niño. No, 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 no. Matilde, ¿le prestas tus gafas, por favor? Es que son progresivas. ¿Son progresivas? A ver, te voy a tirar las gafas de tu padre mismo. A ver, tira de lilito, ¿lo tienes ya pillado? Sí. ¿Sí? Yo creo que es que este hilo solo lo ve a los mayores. Pero tira más fuerte, por Dios. Tanto gimnasio y tanto gimnasio y luego... Venga. Ahí. Suelta. ¿Vale? La juventud de hoy ya es que ni ve. Tanta maquinita, tanta maquinita, es muy mala. ¿Tira de lilito? Yo lo quiero hacer con la mente. Ah, venga, perfecto. Concéntrate. ¿Ya? No, perdona, perdona, pero las cosas mecánicas. Vale, vale. Las cosas mecánicas. Tira de lilito, por Dios. Venga, venga, venga. Venga, vamos. Venga, venga, venga. Ahí. Vale, suelta, suelta. A ver, las mujeres pueden pensar y tirar de lilito a la vez. Sí, 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 sí. Vamos. A ver. Bien, a ver. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Simplemente lo único que tenemos es un vialito de esta de colonia de propaganda. Vamos, de los que te dan cada vez que vas a la perfumería. Simplemente lo calibras para que se quede flotando. Y cuando presionáis, principio de pascal. ¿Vale? El agua entra dentro del vialito, pesa más y por lo tanto cae. La única historia es que nada de lilito ni niño muerto. Lo único que hago es que aprieto aquí, pim, y baja el vialito. Suelto, sube el vialito. Con un poquito de práctica lo dejo donde yo quiera. ¿Vale? Y ya puedo trolear a todo el mundo. Tira, sube, no tiene fuerza, tiene fuerza. Patatín, patata. ¿Vale? Bien. Pues bien. Este experimento se llama el diablillo de Descartes. Pues me lo ha puesto muy fácil para buscar el conflicto. Vamos a tener el conflicto de Descartes y Newton. ¿Vale? Newton se enganchaba con todo el mundo. Luego no es fácil que tuviera un conflicto. Es muy fácil encontrarle a Newton un conflicto. Pero bueno, un conflicto con un experimento, pues ya tenemos este. ¿Cuál era el conflicto? ¿Tipo de calabaza? No. La forma de la tierra. ¿Qué forma tiene la tierra? ¿Achatá por los polos o achatá por el ecuador? Pues bien, eso era una historia. Y se descubrió simplemente porque se sabía que la longitud del péndulo que medía un segundo era diferente en el ecuador a París. Bien, los cartesianos, Descartes y su grupo de cartesianos, decían que la tierra era un pepino. ¿Vale? Mientras que Newton, en sus principios, ya publica que la tierra, con su teoría de la gravitación y tal y cual, ya da por demostrado que la tierra está achatada por los polos. Bien. ¿Cómo se demuestra eso? Porque este hombre, una de estas, los principios era una cosa... Newton escribía el latín. ¿Vale? Newton escribía el latín. Aquello no lo había leído ni Dios, evidentemente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nos creemos? ¿Cómo podemos demostrar? ¿Cómo se demostró en la época que la tierra era así o así? Pues, como dices, todo se demuestra andando, ¿no? Pues andando. Allá que hicieron una expedición, unos se fueron para La Ponia y otros se fueron para Quito. ¿Paquito? ¿Qué me dijiste aquí? No aquí. ¿Paquito? ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué hicieron? Cogieron un grado, ¿vale? Que si se sabía medir, y te pones a andar. Ahora, evidentemente, si está aquí la curvatura, la curvatura, es decir, la longitud que tienes que recorrer, será más o menos. Se descubrió un kilómetro y pico de diferencia, no, unos metros de diferencia. Por ahí tenía los números, pero se me ha olvidado. ¿Vale? Con un excursioncito, entre comillas, eso se daría para otra charla, ¿vale? Porque es súper apasionante la historia de la medición de la Tierra, en la que nuestro amigo Newton salió con la suya y demostró que, vamos, y quedó demostrado que la Tierra estaba achatada por los polos. Bien, hemos dicho que Newton escribía en latín, ¿vale? Y Descartes era francés, las pruebas que él tenía para decir que la Tierra estaba achatada, era un petino, ¿no? Eran las mediciones de los Cassini, que eran los que llevaban el Instituto Astronómico de París, ¿no? Bien, toda Francia cierra filas con Descartes, y todos los británicos cierran filas, era casi una historia de Estado. Bien, no olvidemos que hemos dicho que Newton escribía en latín. Había que hacer llegar su obra a todo el mundo y había que traducirlo. Ahí, con dos pares de narices, nuestra señora Émilie de Châtelet, una francesa, es la que tiene la mejor traducción de los principios de la época, ¿vale? El caso de Émilie de Châtelet es apasionante, amante de Voltaire, allí en esa época era pues como muy libertina, todo muy alegre y relajado, Vivian Tutti en alegre y compañía, ¿vale? Y Émilie pues quedó un poco eclipsada por la figura de su amante Voltaire, ¿vale? Bien, vamos a ver. Bolitas, ¿vale? Tenemos aquí una bolita, ¿la coge Loreto por favor? Mirando el punto, ¿eh? Y ahora tenemos una serie de bolitas que han desaparecido. Tenemos unas bolitas rojas que intentaremos también hacerlas desaparecer. y unas bolitas transparentes que esta es agua, ¿eh? Es agua, que veáis que no es aprovecho y venu. ¿Mete la manita? ¿Qué pasa? ¿Han desaparecido? ¿No? ¿Están ahí? Bien, aquí vemos que aparecen y desaparecen, simplemente estamos jugando con las propiedades ópticas, ¿vale? También no puedo hacer desaparecer objetos. Esto es aceite de girasol y un pequeño matracito, para que veáis, he traído este para que veáis que en realidad es simplemente lo único que de esa parte que tiene el mismo índice de refracción que el aceite de girasol es el vidrio. Vais a ver los numeritos que te indica la capacidad, ¿vale? Y ¡Ay, que me va a rebosar que he echa demasiado aceite! ¡Ay, que me va a rebosar que he echa demasiado aceite! ¡Ay, que me va a rebosar que he echa demasiado aceite! Sí, se ve, eh, con la luz esta no la tenemos, normalmente, sí funciona muy bien con el aceite de girasol, ¿os sabéis qué es lo que ha pasado? Que lo he metido en el bote de la crema y el aceite tiene una textura, en el bote de la crema y el aceite se... de hecho no está tan transparentito como el aceite. Me he cargado el aceite de girasol, metedlo en el bote de la crema que no lo he jugado bien. Así es que veis que todas estas cosas... Eso es lo que tienen las ferias, que vas recogiendo botes de todo lo que tiene la casa y ya está. Pero bueno, los demás lo habéis visto, ¿vale? Entonces, estamos viendo que jugando con propiedades ópticas es muy fácil hacer desaparecer... No sé si tendrás algún truco, juguemos, no nos lo va a decir, evidentemente, y ya está. También podemos hacer desaparecer cosas químicamente. ¿Ves? Y me traigo de nada sin problema, ¿eh? Sí. ¿Ves? es simplemente acetona ¿vale? y por el pan ¿vale? a este luego le gustan mucho a los chiquillos porque se hacen los blandiblues estos y las cosas estas asquerosillas que a ellos les gustan ¿vale? y ya está ¿vale? simplemente hemos disuelto el puerto bien ¿aparecer? ¿desaparecer? es fácil pues a lo largo de la historia hemos visto muchas figuras científicos, científicas que han estado que han desaparecido, que hemos vuelto a recuperar, bien especialmente nos hablaremos de algunas figuras que afortunadamente hoy son visibles pero durante mucho tiempo han permanecido desconocidas entre ellas tenemos Lise Meiner que tiene la mala suerte tiene el combo perfecto mujer y judía en los años 30 en Alemania y Katherine Johnson mujer y de color en la América de la carrera espacial ¿vale? Lise Meiner es la que interpreta los datos de los experimentos de Otto Hahn y Fritz y da con que lo que están viendo es la ficción ¿vale? y Katherine Johnson sus cálculos ayudaron a a la NASA a la misión del Apolo 11 creo recordar yo creo que el 11 ¿no? y ya está ya la podéis ver la habéis visto en las películas de figuras ocultas o evidentemente también en el libro ¿vale? y librito de Lise Meiner podéis podéis ver ahí bien hemos visto de los tres los tres tipos de magia con los que hemos visto y mucha gente pues acaba buscando explicaciones sobrenaturales bueno respuestas más que explicaciones sobrenaturales magia cuando ¿qué hay más mágico que la realidad? si yo traigo aquí kilo y medio de jamón os preparo un bocadillo todos os vais felices como perdices con vuestro bocadillo ¿vale? pero no da para más media hora de echar un buen rato mientras no lo comemos y disfrutamos pero ¿no os parece mucho más mágico que con kilo y medio que tenemos aquí todos? ¿eh? hayamos puesto un pie en la luna descubierto vacunas como el COVID que han salvado a tantas personas haber aterrizado haber sido capaz de aterrizar una sonda en un cometa y también evidentemente haber hecho cosas no tan agradables bueno esto es bien magia y además no creo que debemos buscar más respuestas mágicas excepto que las del entretenimiento ¿eh? ¿vale? bien pues teniendo en cuenta que el tema de la feria del libro ha sido la guerra la frontera y el exilio pues no me resisto a acabar esta charla sin señalar un momento en el que uno verdaderamente se siente orgulloso de su país verdaderamente está dispuesto a cantar yo soy español español sin que sea porque hemos metido un gol sino porque el gobierno reconoce la ilegitimidad de las sanciones franquistas a científicos como Enrique Moller Ignacio Bolívar Honorato Castro Enrique Hauser Emilio Herrera Pedro Carrasco y Blas Cabrera eh la dictadura lecesó de sus cargos retiro con decoraciones méritos acumulados y algunos acabaron exiliados algunos no todos Emilio Herrera podéis ver el traje está en la colección en la exposición en el parque de la ciencia de tocar el cielo creo que es ¿no? bien fijaros en rojo he puesto donde murieron todos Ginebra 1967 por cierto fue presidente de la república durante el exilio Ignacio Bolívar el director del museo de ciencias naturales de Madrid Ciudad de México 1944 Honorato de Castro México 1962 Enrique Hauser París 1943 Pedro Carrasco México DS 1966 y esto no me lo veo y Blas Cabrera Blas Cabrera fijaros fue propuesto por Marie Curie y por Einstein para estar en el comité de Solvay de la conferencia Solvay el nivel de España de científicos de España en esta época era notable abortado totalmente y el caso más triste es el de Enrique Moles Enrique Moles exiliado vuelve a España comprometido a por el avance de la ciencia en el país se le promete que se va a hacer cargo de la institución y no hace más que entrar por la frontera y es detenido y encarcelado durante cuatro años posteriormente es el único que acaba muriendo en España pues bien señores espero que hayáis disfrutado con la charla creo que hemos tomado todos los palos de la feria experimentos guerra conflictos exilio y nada quedan algunos experimentitos más que si queréis quedaros pero los podemos ir viendo algunos que no me ha dado tiempo o pasar preguntas para lo que queráis pues ya la charla ¿me han tenido alguna pregunta? sí Matilde tiene una que voy a decir tú sabes que yo siempre tú pregunta, pregunta si me la sé te la respondo y si no en primer lugar felicitación o sea no esperaba menos de ti ha sido divertido instructivo el final emocionante me ha gustado mucho tú sabes que yo soy muy militante de las mujeres en ciencias a todas las mujeres que ha citado y yo he descubierto una más a través de la revista antropísica la mujer de Fritz Haber que también era clara y que además se suicidó incluso bueno en la revista no podía ser por el mejor de la puerta o en su marido en la deriva que tenemos en la revista para favorecer el conflicto sí, se pegó un tiro cuando él vino justo cuando vino después de haber abierto la primera de esta la primera suelta de gases nada he aprendido mucho ¿alguna pregunta más? me quiero agradecerme la solita la clásica la pasada la pasada la pasada en un osc ¿no es respirar? vamos bueno yo no lo va a hacer así alto lo va a hacer en una sala cerrada lo puede hacer yo lo hago en una aula yo lo hago en una aula no, no, no no hay problema ahora lo único que tienes que tener cuidado es que como te pase con el permanganato como te pase con el permanganato yo he liado a mí no se me olvidará la que hice una charla que di en Unicaja allí en Málaga en la sala de Unicaja que me saltó la alarma de incendio me saltó la alarma de incendio y techo de laboratorio de todos los institutos a los que he pasado lo he dejado morado eso también te lo digo porque como te sabes porque además o como le dejas a los nenes que lo preparen porque esto es echa más echa más echa más no, el más mal no va en química echa la proporción estequiométrica pero ya está vale, muy bien solo decir una cosa yo soy ilusionista soy mago y por eso quiero hablar de la magia y me he preguntado me he traído malas moscas yo defino la magia en una definición en un libro que hice al tiempo para mí la magia es la poética del insólito y desde ese punto de vista para mí la ciencia es magia porque es súper insólita gracias venga, gracias a ti pues gracias a vosotros por vuestra por vuestra ¿por qué se disuelve el poliespan en la fritura? el poliespan en la fritura porque es una reacción química ¿vale? tú sabes ¿de qué curso eres? de sexto de sexto tú sabes que cuando alguna sustancia reacciona pues se produce en cambio se produce en cambio de materia puedes meter el deito y mira cómo se ha quedado el poliespan el poliespan también lo que pasa mira el poliespan a que te da frío te da sensaciones porque se evapora ¿vale? el poliespan si lo toco es que tengo por ahí otra placa está en la mitad hueco tiene muchísimo aire entonces parte del que parte del que se pierda parte del volumen es fácil de hecho tú esto puedes coger los pelotitos de si compran algo por Amazon o por lo que sea que te venga envuelto mételo en un jeringón las jeringas de estas más gorditas los metes y verás cómo tú el trocito de porespan que puede ser así se te queda en una peliculita muy fino porque la mitad bueno la mitad no sé qué decirte la proporción la podríamos averiguar tiene un porcentaje muy alto que es aire ¿vale? entonces parte es aire y parte pues se transforma en otro tipo de polímero polímero son moléculas muy gordas ¿vale? en otro tipo de polímero que es otro tipo de plástico si tú miras los culillos de las botellas de plástico ves que tienen todo un triangulito y distintas letras porque son distintos tipos de plásticos que tienen distintas propiedades entonces no todos los plásticos ten cuidado porque no todos los cacharritos que te ponen son porespan ¿vale? tienes que ver tienen que ser de este estilo de este estilo súper poroso los otros que vienen más durillos no te sirven y tienes que tener cuidado porque ahora el esmalte de la uña viene con otras cositas y con el martes del quita uñas de este o de los pintauñas no te sale con todo ¿vale? tú tienes que saber tú fíjate esto ¿lo ves? como la mayoría es aire fíjate ¿vale? entonces por eso rápidamente es esto pero lo demás es una reacción entre la acetona y el porepán ¿vale? bueno siempre que tenemos preguntas de alguien más joven tenemos algún regalillo para él o ella en este caso pues tenemos una mochilita ¿o? ¿animaron? ¿preguntad? que es la mochila muy mona venga bueno pues muchas gracias y gracias